¿En la oportunidad estamos con un grupo de vecinos que hacen huerta y lo estamos por capacitar para la cría casera de gallinas? Y les vamos a entregar también a las familias que vengan a capacitarse unas 10 gallinitas para que críen y produzcan huevos en sus casas. ¿En qué consiste este curso? El curso es teórico únicamente y donde les damos las pautas de cómo criar al pollito, desde que los reciben, o sea en este momento, hasta el momento que las gallinas empiezan a poner y continúan su vida productiva. ¿Cuántos pollitos van a entregar por familia? Más o menos entregamos entre 7 y 10 pollitas en la medida que nos esté llegando. ¿Cuántas personas están participando hoy de este curso? Y ahora están más o menos entre 40 y 50 familias asistiendo y se les va a entregar algunas más que están en el campo que los vamos a ir a capacitar mañana o pasado.